Bienvenido, bienvenido a todo el mundo. Calla, 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 calla. Señores, bienvenidos un día más a Amarillo y Azul. Hoy vamos a hablar del pospartido del Cádiz Fútbol Club Barcelona. Pues bienvenido, bienvenido a todo el mundo aquí a Amarillo y Azul y me acompañan don Víctor Veloso, don Javi Quiñones y todas estas personas maravillosas que nos están sintonizando en Twitch. Sintonizando es una palabra añeja ya, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿eh? Twitch, ¿sintonizando o Twitch? No, Twitch todavía no, pero sintonizar sí. Sintonizar sí es una palabra ya de tener cana en los testículos, sí. Es la que se me ha ocurrido. Me da cosa, me da cosa porque todo el día estaba en casa de mi madre y te dije, no, eso es porque tienes que resintonizar los canales. Y me sentí también como muy anciano. Resintoniza, ¿eh? Resintoniza para poder ver bien la tele, que los canales que no son HD ya no valen. No. Resintoniza más. Ya lo tienes sintonizado, pues ahora resintoniza. De loco, ¿eh? El doble tirabuzón de la palabra, sí, sí. Como no es complicado ya de por sí. Resintoniza. Pues nada, vamos a darle un poquito de candela, ¿no? Aquí a este partido de ayer entre el Cádiz y el Barcelona. Teníamos muchas esperanzas en la previa. Estábamos envalentonados todos los que acudimos a viajar. Arriba muy pronto. Veniste y arriba muy pronto. Sí, sí, sí. Don Javier Quiñones le metió al 1-0. Yo me le metí al 1-0 y al final fue a Rebea. O sea, por una cuestión… Sí, lo que falló fue el orden. El resultado. El resultado fue el que fue. Un equipo marcaba un gol y el otro no. Bueno, al final no fue el que nosotros queríamos, pero… Coño. Alberto creo que dijo 2-1. Yo dije 2-0. Yo totalmente enajenado. Un 2-0 digo. Yo dije 1-0 y si ganamos va a ser una sorpresa. Ya en el momento que marcó el 0-1, creo yo que todo el mundo ya dijimos. A ver un puntito, un puntito. El puntito era gloria, claro que sí. Hombre, llegan tres a día de Dios y… Ahora lo comentamos en profundidad porque… Sí, sí. Los minutos de día de Dios hay que comentarlo, ¿eh? Los minutos. Estoy siendo 1-0 y está por el show. Dice, teníamos las expectativas muy altas. Es verdad que nosotros fuimos a tomar un cafelito antes del encuentro. Y claro, uno veía los resultados y decía, coño, es que el Celta ha picado, ¿no? Ha perdido. El Mallorca ha perdido. El Rayo ha empatado. Y ya había gente que te decía, mirando Flashcourt te decía, es que sí ganamos. Y sí, sí, ¿no? Es que sí ganamos. Y claro, ese picorcito a ti te va entrando, te va entrando. Ves el recibimiento que fue un pasote. Ves un poco ahí cómo sale el caddy, ¿no? Que ahora lo comentaremos. Y claro, dices, ¿qué sirve de por ganar? Mira que esto ha sido de puta sirve de por ganar. A ver, imposible no resultó, ¿eh? De hecho, creo que todo el mundo cuando vimos el once del Barça, que es verdad que, bueno, que había jugadores. A ver, los suplentes del Barça ya los quisiera yo, ¿no? Pero aún así son jugadores de muchísima calidad. Pero cuando empezó el partido y empezó a jugarse y tal, yo no lo veía tan imposible, ¿eh? No, 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 hubo 10-15 minutos ahí que dije, cuidado que esto, aquí el Barça parece que viene muy tranquilo. Que tal, que es verdad que el Caddy estuvo muy bien. Yo creo que fue un gran partido del Caddy y se debería haber merecido el empate. Pero que en ningún momento fue ese partido, por ejemplo, que sí hemos visto otros años con el Barça mismo o con el Real Madrid, ¿no? Que tú dices, imposible. O sea, este equipo dice que hoy, hoy no. Bueno, pero ayer por parte del Barça fue un hoy no, a lo mejor, ¿sabes? Actuargo. Actuargo, exacto. Eso es lo que a Arcadi le faltó. Yo creo que si el Caddy ayer llega a tener un punto más de mordida, que al final por eso está el Caddy en la posición que está. Si ayer hubiera tenido un punto más de mordida, el partido y el equión hubiera sido muy diferente. Comenta en su primera intervención del chat, Bandy de Kai, que lo saludamos desde aquí. El Caddy jugó un buen partido, pero el Barça es muy complicado incluso con el once que trajo. Juan dice, somos muy malos de cara a portería. Si os parece, vamos a ver el once, que tenemos aquí el recorte de Flaskor y vemos el once de los dos equipos. Porque es verdad que os habéis estado comentando lo del once del Barcelona. Ahora, ya hay que comentarlo, por parte del Barcelona salió Ter Stegen, Ford, a Ford le hicieron el partido, ¿eh? Al pobre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estaba claro que si había una zona donde había que atacar era eso, era por ahí. Pero atacar, presionar, mucho saque de banda consiguió el Caddy presionándole al chaval. Cubarcy. Venía a comerse el mundo Cubarcy y a mí contra el Caddy no me dijo nada Cubarcy. Christensen, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Romeu, Fermín. Fermín que no vea, que lo acabamos de ver en Twitch, ¿no? Que hemos puesto el resumen del partido porque en YouTube no podemos ponerlo. Si queréis verlo con nosotros, pues se va a ir al canal de Twitch. Y Fermín celebra el gol como, vamos, como un desahogo increíble. El gol de Joao Feli. Sí. Estaba también Ferran Torres, estaba Vítor Roque y Joao Félix. Ese es el once del Barcelona por parte del Caddy. Pues un once casi esperado. Pues fíjate si era esperado que casi lo acierta Don Jesús en el Calvonce, ¿no? Si no llega a irsele la puta cabeza poniendo a Roger Martí. Yo dije que bajó a Chris. Es que era evidente, era evidente. Y dije también que el doble pivote debe ser al cara a Ale también. Pero bueno, yo creo que tampoco descubrí la polvula. No, no, no. El Caddy formó con Ledesma, línea de cuatro para Javi Hernández, Víctor Chus o Usou. Muy buen partido, por lo menos para mí, de Usou. Muy buena pinta. Ahora comentamos. Y Zacarcelén también por la banda derecha. Medio campo, como está diciendo Javi, Rubén, Alcará y Ale Ferdinandes. Y las bandas, pues las que vienen siendo las bandas titulares del Caddy. Tanto Robert Navarro como Rubén Sobrino. Y un Rubén Sobrino, por cierto, que recibió muchísimas críticas. Y a mí me parece que de esta temporada puede ser de sus partidos más potables. Minuto 90 seguía presionando, conduciendo, probando. Pero Rubén Sobrino jugó. No, Raúl Sobrino. Raúl Sobrino, sí, sí. Se llevaron toda la transmisión diciéndole Raúl Sobrino. Eso, leí Twitter y al principio no lo entendí. Pero todo el mundo, un partidazo de Raúl Sobrino. Y ya luego me enteré, ¿no? Que por lo visto Carlos Martín. Se llevó todo el partido. Habría puesto R y R, pues, es Raúl. Por lo visto, hubo alguien que se lo dijo por Twitter. Y al descanso el nota miraría Twitter y lo bloqueó. Pero ¿siguió diciendo Raúl Sobrino? No lo sé, no lo sé. Yo estaba en el estadio. Creo que sí. Yo creo que siguió diciéndoselo. Como que tampoco le convenció. Lo bloqueó y dijo... En plan, ¿qué te va a poner? ¿Chulo, guío? Pues ahora le voy a decir Raúl Sobrino en otro partido. Mira, pues te voy a decir una cosa. No sé dónde lo saca porque hay gente que dice... No, eso te da la hoja de las alineaciones. La hoja de alineaciones que te da la liga, que te da el club, pone Sobrino. Ahí no pone ninguna R. Sobrino. O sea, eso es... No, no, que se le vino. Inspiración divina. En la hoja de alineaciones del club viene el nombre que tiene puesto en el dorsal. Que es el que está registrado en la liga. Así que la R la vería por ahí. Este es Raúl. Este tiene toda la cara de Raúl. Directamente. Le pega, le pega. Además le pega. Te ves tres cosas. Le pega llamarse Raúl Sobrino. Raulito, Raulito. Y arriba partía el Cádiz con Juanmi. De nuevo de lo mejor del Cádiz en esos tres cuartos de campo. Y Cris Ramos. André, un abrazo muy fuerte que está André en el chat. Compañero mío. Estos son los dos once que presentaban los equipos. No sé qué os pareció el once con el que salía el Cádiz y esos primeros minutos. A mí los primeros minutos del Cádiz me gustó mucho. Yo creo que entendió cómo tenía que salir. Yo veía en la grada, incluso lo comentábamos también en la previa, ¿no? Eso del tribote. Que yo decía a mí, jugaba con un dos en el mediocampo donde la Barcelona me da miedo. Pues yo creo que el Cádiz salió con ese 4-4-2, por decirlo así, estupendamente. Bueno, Juanmi estuvo también muy cerca de los pivotes. Eso también hay que decir. Sí, pero no es un jugador al uso de esa posición como tal. Yo tuve la sensación en el partido con que el Cádiz empezó con una presión muy alta, queriendo llevar a un ritmo fuerte, presionándole rápido a los jugadores del Barcelona para, en este caso, bloquearlo e intentar hacer lo que ha hecho otras veces. Pero que esa presión se fue desinflando porque eso requiere demasiado trabajo físico y es complicado de llevar durante los noventa minutos. También en este partido me pareció que, aunque Robás Navarro, en cierto modo, también a veces lo intentaba y tal y cual, pues se notó con que no fue un buen partido suyo. Porque no era capaz, en este caso, de destacar como destacó otras veces, aún teniendo jugadores de equipo B o C de lo que era el Barcelona. Pero es que el B o el C de Barcelona al final son jugadores que muchos equipos de primera división no pueden tener. Y eso, pues, unido a lo que es la pájara defensiva que se formó en el primer gol, porque ya lo dice, en este caso, el entrado del Cádiz es lo que es la rueda de la prensa, que teniendo un poquito de maldad y habiendo metido un poquito la cabeza en ese gol, pues se convierte el gol en una falta, que de esos errores hay que aprender. Pues me pareció que el equipo, esa presión, pues fue perdiendo la fe, como sabiendo que era muy complicado, que tenía un rival que era muy consciente de que si perdían ese partido, la liga se le iba a escapar. Entonces, dentro de la rotación, pues venían a hacer un partido serio. Y pues yo creo que el Cádiz se fue apagando con lo que el paso de los minutos. Otras veces, al final del partido, pues hemos tenido esa presión final, que decías tú que va a llegar, que va a llegar el gol, pero yo en este partido no tenía esa sensación. Se fue difuminando, ¿no? Esa sensación, ¿no? De va a llegar, va a llegar. Una pena, por ejemplo, el gol que anulan a Juanvi. Que no termino de entender esa posición. Tienes que intentar estar por detrás del balón ahí, hombre, pero bueno. Fue muy descarado, fue más de dos metros por delante de la defensa, era evidentemente claro. Pero bueno, hubo así como detalles lo que es la parte ofensiva del Cádiz, la segunda parte que no entendí mucho. Pero bueno, tampoco se le puede pedir demasiado y que al final un equipo de la categoría del Barcelona, teniendo en cuenta la rotación que estaba haciendo, acabara pidiéndola ahora y perdiendo tiempo en Cádiz, pues también dice mucho del partido que hizo el Cádiz. Hombre, ver al Barça perder tiempo en Cádiz, la verdad es que eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Barça perdiendo tiempo, amarilla tener Cheggen por perder tiempo. La verdad es que son cosas que yo no terminaba de entender. Digo, ¿qué partido estoy viendo yo? El Barça ha perdido tiempo en Cádiz. O sea, malilla tener Cheggen, desiste. Había caquita de que hubiera empate al final o algo de eso. Es que yo me quiero quedar precisamente con eso. Es decir, aunque lógicamente el resultado no es favorable ni nos ayuda, porque es una jornada menos de cara a esa lucha en principio con el Celta, pero yo creo que los jugadores y el cuerpo técnico tienen que irse a este partido, por lo menos para mí, con la cabeza alta. Que sí, que tú puedes decir, es que el once, es que claro, es que había jugadores que son suplentes, que algunos son de la cantera, tal, lo que queráis. Pero coño, yo creo que el Cádiz hizo un partido bastante digno contra un rival que te tiene que ganar de 100 veces, te gana 99. Es que así, aunque juegue con los que son los suplentes. Aunque hubiera sacado 11 suplentes, 99 veces te gana de 100. Y es que, no sé, Fermín. Fermín es un jugadorazo. Fermín estuvo muy bien. Fermín hizo un partido. Héctor Ford, por ejemplo, un chaval, ¿no? Que sí, que no tiene ningún nombre en primera división todavía, todavía. Pero también estuvo muy bien. Y lo que yo más destacaba de ellos es que es muy difícil tirarlos al suelo. O sea, es que aparte de ser muy buenos, tienen un físico, pues era muy difícil de... Vamos, se chocaba Cris, que sabemos que es una mole, se chocaba con Cubarsí. Y que Cubarsí te aguantaba, tío. O iba alguno al suelo y todavía no había tocado el suelo y estaba de pie otra vez. Y es que son portentos físicos. O sea, son jugadores que, más allá de tener mucha calidad técnica, eran un físico... Bueno, a ver, si vienen de un juvenil o de un filial, en su edad son los mejores de España. Es que eso no hay que olvidarlo, que es un canterano de 18 años del Barça, es un chaval de 18 años de los mejores de España en esa posición. Se los rifan equipos de primera división. Claro, es que sería titular en cualquier equipo de primera. Entonces, también hay que poner eso en valor. Eso no tenemos que olvidarlo. El filial del Barça, sí, sí. El filial del Barça, cógelo. Mira las estadísticas finales del partido, que yo creo que, aunque son simplemente números, son importantes porque, repetimos, esto es el FC Barcelona. Remates del Cádiz, 14. Del Barcelona, 12. Remates a puerta, 3 del Cádiz, 2 del Barcelona. Tiros libres, 17 del Cádiz, 22 el Barcelona. 21 saque de banda del Cádiz, 22 el Barcelona. Faltas igual, casi parejos. 17 el Cádiz, 15 el Barcelona. Cuando en una situación normal, probablemente el Cádiz tendría que sacar muchísimas más faltas que el Barcelona. Paradas tan solo en una de las edesmas, tres de... ¡Ole, qué grande José Libar, es un clásico de este canal! Muchas gracias por suscribirte. Tres paradas de Telestegen. Es decir, yo creo que hay que decir que el Cádiz hizo un partido, sabiendo lo que se jugaba, un partido muy atrevido, jugando contra todo un Barcelona. Y que yo creo que lo que le pesó fue lo que estáis hablando. He leído por Twitter y demás como que le faltó intensidad y tal. Y yo no creo que al Cádiz le faltara intensidad. Yo lo que creo es que fue intenso durante gran parte del partido. Los cambios tardaron muchísimo, lo que es costumbre con Pellegrino. Y en el momento que el Barcelona hace los cambios, el Barcelona duerme el partido. Empieza a tocar el balón, empieza a intentar que se juegue poquito. La entrada de Pedri, la entrada de la mini Yamal. Y el partido cambia totalmente. Y se encuentra un Cádiz ya desgastado. Para mí. También dándole el valor que se le puede dar a la opinión del entrenador de un equipo que te ha ganado. Grande, Nando, por suscribirte. A Xavi le preguntan qué tal ha visto el Cádiz y reconoce que con Pellegrino había un cambio, que jugando de esta manera es posible que el Cádiz pueda dar guerra y que tenga opciones de salvarse. Pero sí es que es cierto que para salvarse hay que estar acertado de cara a puerta. Y si tú en un equipo como el Barcelona eres capaz de hacerle más ocasiones de tiro a gol que de las que te hacen a ti, según lo que se puede ver en las estadísticas, alguna hay que aprovechar para, en ese caso, llevarte los puntillos. Pero bueno, que es lo que he dicho yo antes. Yo creo que el Cádiz, a pesar del partido y que yo creo que se fue desinflando al final, salió de una manera como para decirle al Barcelona oye, que sé quién eres, que sé lo que te juega, pero que yo también me lo juego. Y salió con intensidad. Porque a este tipo de equipo solo puedes jugarle de otra manera. O le plantas claro o te metes atrás. Y si te metes atrás te van a meter un saco. Y oye, muy buen partido también de la línea defensiva. Me gustó mucho Iza. Me gustó mucho Víctor Chu. Con esa salvada en la línea de gol. Pero no solo por eso. Es que hizo un partido completísimo Víctor Chu. Un grandísimo partido. Un día más. Y lo que estábamos comentando antes, ¿no, Javi? El partido de Osu. Yo para mí es totalmente destacable el partido de Osu. Porque... ¿Cómo coño se le dice? Perdóname que te interrumpa y perdón a lo malsonante. Pero es Osu, 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 ¿cómo se le dice? No lo sé porque no lo he conocido. Así que no lo podría preguntar. Vamos a decirle Osu, ¿no? Osu también. Yo supongo que es Aiham, Osu, ¿no? O sea, Osu. Osu, ¿no? El sirio. El sirio, dice Crepo. El sirio, pues ya está. Sirio-mente hay que decir eso. Pero que, por cierto, que Osu tiene una opción de compra al Cadete que es cercana al millón de euros. Tengo una duda sobre esa caláusula. Tengo una duda sobre esa caláusula. ¿Es solamente en primera división? La misma que tengo yo. La misma que tengo yo. Yo es que diría que es en primera división. Pero no lo tengo tan claro. Yo directamente, si es en primera división, aprovecharía que todavía estamos en primera. Y la compra ya, ¿verdad? La compraba ya. Porque yo creo que es un jugador que los partidos que está jugando y cómo está funcionando, con una temporada completa, puede funcionar incluso mejor. Yo, sobre Osu, lo que quería comentar es, ayer Vito Roque, o Tegrino, no ha aparecido por Cádiz. Ayer no ha aparecido. Todos los balones que iban hacia él, se los quitaba Osu. Todos. Todos. Y estamos hablando de un futbolista, que es verdad, que todavía no ha hecho nada en el fútbol español. Pero bueno, ayer fue su gran oportunidad. Y sabemos, todos los que más o menos vemos fútbol, que es el típico partido que mete uno, dos, y ya está toda la prensa hablando de… Inflando al niño. La nueva estrella, no Ronaldo Nazario. Y es que ayer… Como pasó con Robinho, que hizo el partido que hizo contra el Cádiz, no hizo manera. Claro, yo cuando los vi titulados, me vinieron a mis fantasmas. Y digo, Osu, Osu, Osu. Y al final, pues mira, Aijan lo desactivó por completo. Sí, es que si te pones a analizar jugador por jugador, es cuando te das cuenta del gran partido que allí hizo el Cádiz. Pues yo pienso que ayer no hubo ninguno que estuviera mal. No. Como he leído críticas a alguno, digo, mal, mal para atizarle contra el Barça. Es que contra un Madrid, contra un Barcelona, contra un Atlético de Madrid, atizar a un futbolista del Cádiz es de tener unos cojonazos enormes. Claro, claro. Partamos de esa base. Claro, claro. Con todo mi respeto, si fuera San Rojas del EPE, pues tú dices… Claro, claro. Contra la Andina hay que darle palo, ¿no? Como pasó. O contra el Badrón a Futur, al que sea. Al que sea. Pero hasta el que no ha jugado, hay que darle palo. Pero contra Barcelona, tío. Ferran, por ejemplo, tenía un chavalito en la grada, en el cuarenta y pico así, me dijo, ¿está jugando Ferran? Claro. Y digo, coño, pues, ¿verdad? Pues está jugando Ferran. No apareció Ferran. Una internada, una vez que creo que llegó así, dado un pase en diagonal y se acabó. Entonces son cosas que tú dices. Y el gol del Barça, que si no llegase por ese córner, yo creo que termina 0-0 el partido. No, hubieran tenido que apretar en la segunda parte más de lo que hicieron. Que, por cierto, y ya te dejo, Víctor, pero es un detalle importante, porque como hemos cambiado de tema, ya no estamos hablando de lo de Usu, que nos dice Gaditanus que en francés se pronuncia Usu. 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 Por eso, eso. Osu, nada. Usu. Usu. No iba yo tan mal de sintomina. Por una vocal, al fallar. Pero como él habla serio, pues tampoco sabemos si eso es así. Es sueco, ¿no? Es sueco. Es sueco. Habría que preguntar en sueco, claro. Sueco, sirio. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que no te habla inglés muy bien. Voy a consultarlo cómo se pronuncia ese barrio. Lo podéis ver en los vídeos del KD, que el tío tiene algo más que un segundo de inglés. Se puede decir. Sí, claro. Pero bueno, me llamó bastante la atención a la hora de esos cambios tardíos, que día a día vaya por delante de don Gonzalo Escalante ahora mismo. Sabemos el tipo de jugador que es Gonzalo Escalante, lo que puede dar, pero parece que Pellegrino no está tirando mucho de él por lo que sea. Yo pensaba que con la lesión de Romy iba a darse paso adelante, iba a poder ser ese jugador que fue decisivo en lo que es el año pasado. Pero también, por otra parte, sí que es cierto de que Alex es un jugador más del corte, de lo que estaba aportando con Romy. Y a lo mejor, pues, apostando por Alex, pues tampoco cambia demasiado lo que es la idea. Y partidazo de Alex también, ¿eh? Muy buen partido de Alex. Y Alcaraz, por descontar. ¿Lo tiene? ¿Cómo se pronuncia? Lo tengo, ¿eh? Dígalo. Lo pongo, lo reproduzco, ¿vale? Aeham Uzu. Uzu. Ponlo otra vez, porque se ha cortado al final. Ponlo otra vez, si puedes. Aeham Uzu. Uzu. Aeham Uzu. Ese. Bueno, pues se parece a Adolf France. Sí, sí. Sí, se parece. Sobre lo que estabas comentando de Escalante, yo creo que va a depender también del contexto del partido y del rival. Pero... Es verdad que es un poco de... Ya a las alturas que estamos, de los debes de esta temporada, ¿eh? Fútbolista que nos dio tanto la temporada pasada, del que esperábamos. Bueno. Más o menos el mismo nivel del año pasado, aunque el nivel del año pasado fue alto. Joder, pues algo parecido, ¿no? Al final esto es un deporte de equipo y no es que esté fallando Escalante, sino que a lo mejor cuando Escalante sale, pues el resto del equipo tampoco acompaña y está en esa línea. No sé. Es una pena. Para mí, a mí me da mucha pena que no juegue tanto. Parece lo que está pasando con Darwin. Cuando Darwin sale por lo que sea, el equipo no termina de acoplarse, pero se va con Venezuela y tiene el otro aura, que es lo que necesitaríamos nosotros de ese tipo de jugador. Pero, por cierto, que hay una diferencia importante, que es que Darwin está cedido y Escalante hay una inversión ahí hecha ya del taco gordo y tú dices, bueno, pues lo normal es que sale el Escalante antes que Día Dios. Claro, pero es que Día Dios se supone que es un refuerzo del mercado de invierno. Ahora, ¿qué te digo? También está cedido. No, pero que me refiero, que se supone que ha venido a ser una pieza medianamente relevante, que no, cuando tú fichas a un futbolista en el mercado de invierno es algo que venga a aportar. Entonces, claro, es verdad que yo quería hablarlo porque quitando el zapatazo que saca, yo lo vi perdido, ¿eh? Yo lo vi como una persona alérgica al gluten fuera del Mercadona. Hombre, yo lo vi también perdido en el partido que lo vi en el Sadar, que mucha gente dijo, oh, buenos minutos. Yo tampoco vi tan buenos minutos, lo que pasa que sí que es cierto que es un partido que el Cádiz en el contexto no estaba. Claro, claro. Entonces, no se puede sacar conclusiones de esas cosas. Y ayer al Barcelona. Exactamente. A mí me gustaría ver a día a día en un partido completo, desde inicio, titular. Eso sí son momentos para sacar conclusiones. Es que a eso voy. Yo he por romper una lanza a favor del Chepa, que ni lo conozco ni nada. Pero, claro, tú llegas a una liga nueva, a un equipo nuevo, y te van dando minutos de salir en el 77, en el 84. Pues sí, pues vale. Pues venga, pues tú sales. Hola, buenas, ¿qué tal? Venga, todavía no conoces a tus compañeros. Porque por mucho que tú estés entrenando todos los días con ellos, cuando te conoces a tus compañeros, es cuando estás jugando en un campo de fútbol que no escuchas a tu compañero. Hay muchas voces, muchos gritos. Y te tienes que entender con tus compañeros de memoria. Porque en el Rosal tú estás entrenando y estás escuchando a tu compañero y a tu entrenador constantemente, decirte por la derecha, lo lleva, lo lleva, de cara, de bala, estoy solo, estoy aquí. Pero no, en un estadio, con voces, tienes que jugar de memoria. A lo mejor lo escuchas, escuchas algo. Voy, voy, voy. Que por cierto, ahora que estás diciendo tú, en un estadio lo que escuchas son voces, me estoy acordando de cuando el que ha difichado a Raúl Eñé, que lo primero que hizo fue llevarlos al estadio, a entrenar y poner pidos por la megafonía. Qué guapo, ¿eh? Qué genio. Guau, qué locura. Yo creo que hay mucha gente aquí en el chat que igual ni se acuerda de aquello, ¿eh? No. No, eso ya es genio. No sabe quién es... La gente del chat no sabe quién es Bruniño Araujo, Javi. No, Pauliño. Ni Pauliño tampoco. Pauliño, tío. Gente que estuvo en el palo, que es el estadio que recientemente ha visitado Mirandilla. Sí. Y seguro que hay gente que no se acuerda de... ¿Cómo se decía, tío? La gesta de Medina. La gesta de Medina. Con Masaki y Guatanave. Guatanave. Masaki y Guatanave. ¿Y tú cómo sería la cosa para que no te dijera es mi salto a Europa, ¿eh? La Liga Española, ¿eh? Segunda B, pero Liga Española, dicen nota. No se lo vaya a creer, pero es que me tengo que casar, ¿eh? Exacto. Que si no yo me quedaba, pero es que me tengo que casar, ¿eh? Me ha surgido una cosa como Veloso, como Veloso. Claro, claro. Me ha surgido un contratiempo. Lo siento mucho. Que yo me... Gagamilano, ¿eh? Gagamilano, bicho. ¿No has vuelto a ver un reloj de Gagamilano? No, ni al chiquillo de las gafas. ¿A poco? Kenji Chicaoka. Kenji Chicaoka. Correcto. ¿Qué habrá sido de ese hombre? Búscalo. Pues voy a búscalo. Búscalo, por favor, a ver que ha sido de Kenji Chicaoka, ya por curiosidad. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Ahora está en la cárcel o algo? ¿Sabes? Es que lo único que sale son noticias del diario de Cádiz por la noche a dicha. A ver si era un personaje completamente inventado. A ver si de repente Kenji Chicaoka trabajaba en Madrid en un tailandé o algo y lo cogió Gaucho y le digo, escúchame, ven. Que yo, que yo, me sale en IMDB. Kenji Chicaoka es conocido por Meitantei Conan. Meikiu no Crossroad. ¿Eso no es Detective Conan? Pues dale. Sí, efectivamente. Es conocido por Detective Conan. ¿Pero por qué? No sé. ¿Pero por qué hay un personaje que se llama así? No sé. Yo acabo de buscar Kenji Chicaoka y me ha sacado Kenji Watanabe. O sea, ha mezclado los dos. Nacho dice que Kenji Chicaoka está en el juego del calamar. Puede ser. Es muy probable. No lo descartaría. Que está ahora mismo con una crisis financiera importante y haya tenido que recurrir al juego del calamar para sobrevivir. No, no. Es que, ojito, ¿eh? Porque aquí me viene cosa de fotógrafo, de anime. Kenji Chicaoka. ¿Tú te imaginas que realmente es un personaje de anime? Puede ser guapo. Sí, que estaba hecho como una ira. Kenji Chicaoka, tío. Bueno, entonces, señores. Señores del chat y señores de Don Víctor Veloso y Don Javi Quiñones. Volviendo a tragar el partido un poco a Usu. Fichar, ¿no? Usu fichar. Y cerramos Usu. Sí, hay que fichar. A Gardia. ¿Cuántos años tenía el chiquillo? Era jovencísimo, ¿no? Era joven, ¿no? Lo miro. Era un chiquillo, ¿no? Ah, 24 añitos. Fichar. Tiene porte, tiene porte. Es nuestro hombre. Fichar. Tiene porte. Es que va a ser el relevo generacional de Fani. Claro, claro. Es que es lo que encaja. Yo me uso físicamente. Ya tengo regalos de boda. Vais haciendo una coleta y pagáis ustedes la cláusula. Un millón, ¿eh? Eso no es tanto. Fichar para vender y crecer, dice. Pero Joan, cabrón. Lo fichamos nosotros y lo traemos aquí a comentar, Cádiz. No, hombre, por Dios. No sé qué. Yo lo vendería. O sea, yo pagaba el millón. Lo vendo por cinco. Y tú sabes el pedazo de edificio que monto yo en Sportech. Es que sabía que iba a decir eso. Tú sabes el co-working. ¿Sabes la zona de co-working? Tú sabes una habitación con enchufo y todo, ¿eh? Pues pone en Sportech una fábrica de cacamilano. Es que con cinco millones, lo mismo el Cádiz te monta una zona con puffs y con una mesita de ping-pong, ¿eh? Allí en el co-working, ¿eh? Y que para hacer como en la oficina de Google, con un tobogán. Claro, claro. Que eso te cuesta eso, ¿eh? Millón arriba, millón abajo, ¿eh? Pasa que ustedes no estáis preparados. Depende del material del tobogán. En verdad, en verdad. A mí lo tiene que saber si el Cádiz tiene zona de relax, de puff y esas cosas. ¿Lo tienen pensado o no lo tienen pensado? No, bueno, pensado. No sé si lo tienen. Tenerlo no lo tiene. De momento, a día de hoy. Yo he pensado, no sé si lo tienen. Tenerlo. Vamos, si lo tienen, yo no lo he visto. No, es verdad que ahora mismo el Cádiz… Hay una mesa. Hay una mesa. El Cádiz empresarialmente no es ahora mismo… O sea, el ambiente no parece para los trabajadores una zona de relax, ¿no? Que haya espacio para el relax, por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, pues volviendo al partido llega el gol de Joao Félix, que es lo que estaba comentando también Víctor Veloso antes, ¿no? Que, entre comillas, se quejaba un poco Pelegrino en la rueda de prensa de que hay que ser un poquito más… Tener un poquito más de maldad, ¿no? En ese tipo de acciones, ¿no? Maldad y… A ver, esto es un mensaje dirigido sobre todo a Ize. Hay bar. Hay cámaras. Si no te da, no hace falta que te tire al suelo pidiendo que te ha reventado la cabeza. Chiquillos, que lo van a ver. Si te da de verdad, le van a sancionar. Pero no hace falta que se aire tanto porque después hay cachonditos. Que no vea la carga que a Andor Chabat y en las redes sociales todo lo que es el ecosistema o de Barcelona y demás. Que hay cositas que también hay que tener en cuenta. ¿Pero te refieres en esa jugada o en otra… En esa jugada, cuando Joao Félix tira de cabeza, inmediatamente se tira al suelo como diciendo que le había dado. No, ve. Si no te ha dado, no hace falta que se aire, que es que se va a ver después. Bueno, también te digo que muchas veces, si no pones tú un poquito de tu parte, el árbitro tampoco pone de la suya, creo yo. Pero siendo el Cádiz de igual, eso en tu caso será para los rivales. Para nosotros me parece a mí que estamos muy leos. El árbitro, quién sé si es verdad que le ha dado o no. O sea, en el caso del Cádiz no se pone a veces ni en duda, es que ni siquiera se revisa. Pero bueno, nada nuevo, ¿no? No, nada nuevo a Joao Sol. Desde que se implantó el VAR, la verdad que… Nada nuevo a Joao Sol. Por cierto, que antes estaba preguntando ya en Furia, porque es verdad que luego del gol, yo por lo menos, recordemos que no tengo ni pute de fútbol, yo no vi al Cádiz pegarse un bajón anímico, como podía haber pasado. Si no, el Cádiz siguió jugando… Siguió exactamente igual, manteniendo la misma presión, intentando las mismas jugadas y preguntaba ante Joao, creo que era Joao el que preguntaba por ahí, ¿qué tal Chris Ramos, no? Y esos balones, ese juego directo, digamos desde las bandas y tal, desde la defensa prácticamente, buscando la espalda de QGARC, buscando la espalda de los centrales, yo creo que no le vino bien a Chris, yo no vi a Chris acertado, respondiendo la pregunta de Joan, pero repetimos otra vez lo mismo, es que se está enfrentando al Barcelona, es que no es partido para medir que alguien juegue mal, por lo menos para mí, y más en el ataque del Cádiz, que eso es otra, que es que el ataque del Cádiz, o sea, si un tío, un delantero del Cádiz remata, ya es un buen partido, para mí, ya está. Yo quería puntualizar una cosa, QGARC venía de frenar a Mbappé, en Champions League, en París, estas cosas hay que ponerlas siempre en contexto, te estás enfrentando a un chavalito de 17 años, que se está comiendo ahora el mundo, y que por lo que sea le ha convocado y que por lo que sea le ha convocado ya el seleccionado máximo de España. Claro, que ya juega la selección nacional con 17 años, y obviamente si le retas en velocidad, si le retas al cuerpo a cuerpo, pues te va a ganar, porque ese niño ahora mismo tiene una confianza máxima, y si se equivoca al sacar un balón jugado, pues no pasa nada, no pasa nada, porque ya el chaval está pensando en cómo va a frenar en Mbappé esta semana, tal vez, y no pasa nada, entonces por eso hay que ponernos siempre en contexto, y hay que elogiar el partido que hizo ayer el Cádiz, que sí, que se perdió, pues bueno, lo normal contra el Barça, que obviamente te complica la vida la derrota, pues claro, porque si hubiera cambiado, si ayer nadie ganaba, hubiera sido un boom de confianza, de motivación y de miedo al Celta también, pero bueno, esto es fútbol y el tema yo siempre lo pienso, equipos como el Cádiz tiene que ganarle a los de su liga, ganarle al Barça, Madrid, Atlético de Madrid, si das la sorpresa, pues muy bien, enhorabuena, pero si no... Bueno, y ahora que has dicho tú, ganarle a los de su liga, se plantea el siguiente debate, el próximo equipo que visita el Mirandilla es el Mallorca, hay gente de la corriente de, por ejemplo, don Miguel Ángel Vallecillo, que hemos estado hablando antes por WhatsApp, que dicen que tú no te puedes colar en ese partido a más de tres puntos del Mallorca, eso te está diciendo que estás obligado a ganarle al Girona. Vosotros, sobre todo me interesa la opinión de la gente del chat, ¿veis el partido del Girona como una final más que sí o sí tiene que ganar el Cádiz? ¿O entenderíais que el Girona ahora mismo está peleando por otras cosas y que es un partido que es pinchable? Hombre, yo voy a responder por mí, por no esperar que dicen esta gente, ¿no? Esto es sinvergüenza, pero que hay que puntuar, yo opino como Juan, que hay que puntuar, porque lógicamente ya todos los partidos que te quedan, ya tienes que tratar de puntuar, y más fuera de casa, que el Cádiz ha hecho, está haciendo números fuera de casa, terrible. Pero, joder, es que el Girona va tercero, que es que el Girona como local, te lo digo ahora mismo, pues es tercero también. O sea, ha sumado 38 puntos en 15 jornadas como local. Y solamente con los partidos de casa está salvado. Claro, eso es un vacinazo. ¿A qué? Eso es un vacinazo. Y solamente ganando los partidos de casa está salvado, podrías perder en Girona y no pasaría nada. El tema está, que yo lo estaba pensando, digo, lo dejo para después, que el Celta juega contra Las Palmas en su campo, en Balaído. Eso es lo que me da miedo a mí. Eso me da miedo. Las Palmas es un equipo que ya parece que está como salvado y que está bajando el nivel. Las Palmas, lógicamente, es un rival que tiene claro que su temporada ya está, entre comillas, acabada. Ya después está, obviamente, que quedan en una posición o quedan en otra, pues le da un dinero al club que no sé si ellos recibirán algún tipo de prima distinta y los pueden motivar, pero depende también de lo que hayan negociado. Igual has negociado que da más del 12, poco, broma. Igual puede ser, pero hay ganas de cada club. Lo normal a estas alturas es que se note el que se está jugando algo y el que no. Siempre, siempre, siempre. Eso es tal cual. Yo nunca he creído en eso de no, es que se está jugando en vez de quedar el decimocuarto, el decimotercero. No, para el club sí, eh. Yo creo que para el club sí. Si hay dinero sí, pero al final que juega el futbolista. Eso está claro. El que sale a pegarle pata al balón, el jugador. Entonces yo ahí, en un partido, en un equipo que se está jugando, quedar el 13 o el 12, y un equipo que se está jugando, descender a segunda división, el que se está jugando no bajar tiene que ir, vamos, con el cuchillo entre los dientes. Por supuesto. Y ahora yo siempre pongo lo mismo. Ese tiene que salir a matar. A matar. Tiene que salir a por todas. Y tú que te estás jugando en vez de quedar el 13 o el 12, te vas a jugar una lesión, una rotura de ligamento cruzado, o lo que sea. Anda, hombre. Porque me queda mucha carrera todavía, ¿sabes? Y muchos jugadores, pues ya entran en juego también, el que tenga acuerdo para el año que viene. Es que un equipo, es que te lo iba a decir, porque Las Palmas está haciendo la temporada y hay jugadores que están destacando como para cambiar de equipo el año que viene. O para renovar. O para renovar. Pero que hay varios futbolistas que seguramente salgan de Las Palmas este verano, vamos, al 100%. Entonces, esas cosas yo creo que también influyen, sí, sí. Y yo creo que el partido contra el Llorona es una putada. Pues yo te voy a decir una cosa. El partido contra el Llorona, yo creo que el Cádiz tiene que ser como mínimo lo mismo que haga el Celta. Y el Celta vuelve antes. Es así, es así. Hombre, te va a influir también, lógicamente. Si tú ves que el Celta pierde y vas perdiendo, pues dices, hostia. Vale, he perdido, pero te queda por lo menos los sábados decir, coño, no se me han ido. El problema es que se te vayan. Sí, sí, totalmente. Yo sigo manteniendo que para mí, donde lo tiene complicado el Celta es en mayo. Y que el Cádiz tiene que llegar vivo a mayo. Si llega vivo a mayo, tiene cosas. Hay cositas. Pero hay que llegar vivo a mayo. Que eso es lo que me da miedo. El último partido del Celta es en Granada. Sí. ¿Jugándose el Celta la vida, crees que se ha partido Palma? No, no. Pero yo te estoy diciendo llegar vivo a mayo porque, mira, lo acabo de sacar. Juega contra el Villarreal, contra el Atlético de Madrid. Que como el Girona la próxima jornada va a intentar. Porque el Girona necesita ganar porque está a cuatro puntos. Yo ya al Barcelona no lo veo pasándole. Yo creo que el Girona va a ir a por la tercera plaza. Pero es que el Atlético de Madrid está a cuatro puntos. Entonces, si el Girona palma con el Cádiz… Claro. Que para un equipo como el Girona la tercera planta es un pedazo de posición. No, no es un pedazo de posición. Es la mejor posición histórica de un equipo como el Girona. En el Girona hay un factor que vosotros estáis olvidando. Y es que el Barça todavía tiene que jugar con el Real Madrid, en el Bernabéu y en Montilivi. Bueno, pues mira. Que el Girona en la segunda plaza no la tiene perdida. Pero no, pero que… Pues vale, pues perfecto. Pues mejor me lo pones para el argumento. Pero lo que yo te voy a decir es que el Girona en ningún caso está en una situación como para decir mira, la tercera plaza por lo menos la tengo segura. No. Porque es que el Atlético de Madrid está a cuatro puntos. Entonces, lo que yo te quería decir del Celta es que juega primero contra el Villarreal, luego contra el Atlético de Madrid, luego contra el Athletic Club y ya después juega contra Granada y Valencia en la última jornada. Que Valencia va a estar también… Entonces, ese mes de mayo o esos primeros tres partidos de mayo es cuando el Cádiz tiene que estar ahí. Si está ahí, pues yo creo que puede hacer algo. Si no, lo veo muy complicado. Yo, por lo menos. El partido de Alavé fuera… Hoy lo he estado viendo con el Granada. Ha ganado Granada 2-0 sorprendentemente. No sé si lo habéis visto ese partido. No lo he visto, pero se ha montado casi una fiesta, ¿no? Lo que tú querías decir. Sí, tío. He visto el partido del Granada y he terminado todo celebrando la victoria. Y yo todavía no le digo… Que celebran. Pues yo creo que celebran, que es un equipo que anímicamente estaba muerto. Y lo tienen verdaderamente muy complicado. Pero es que ganar es una liberación para esos jugadores. Estaban muy tocados. Entonces, esos tres puntitos les puede servir como para irse con otra cara. A ocho del Cádiz. Del Cádiz. Yo creo que es un caso parecido al del Elche, ¿no? Que cuando llegó el año pasado, el final de temporada, se liberó. Yo creo que a esta gente les puede pasar igual. Pero nada más allá de la lógica. A no ser que estén celebrando que habían invertido en ellos mismos como ya habían apostado, cosa que está mal. Pero bueno. Por cierto, Víctor, te respondo por parte del chat a tu pregunta. Juan Cádiz te dice que hay que puntuar contra el Girona. Raúl dice que todo lo que le queda al Cádiz son finales. José Olivares dice que mínimo puntuar con el Girona. Lolo, puntal. Al Girona hay que ganarle. En su primera intervención en el chat. Truman dice que si la semana que viene pierde el Cádiz y gana el Celta son seis puntos, que en verdad son siete. Por el gol la verá. Se nos puede complicar muchísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es que si el Celta gana y el Cádiz pierde, pues... Pues a tomar por culo. Pero que eso hace ya todas las jornadas, ¿eh? O sea, es que ya... Eso es todas las jornadas. Sea esta o sea la que viene. Eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene llegar en esta situación. Que tienes que ganar prácticamente todo. Y esperar que los dos fallen. Es que eso es... Con el Celta no es que tengamos perdido el gol. La verdad, está empatado. Lo que pasa es que tienen siete goles más a poco. Claro. Son siete. Eso implica que tendría que perder tres partidos por tres goles. Complicado. Dice... A esos niveles de un partido de 1-0. Alejandro Depe dice a mí, si no se le gana a Girona o Madrid, no me salen las cuentas, o Madrid no, por favor. Alejandro, no, no. No, que me agobio. No, por favor. No, por favor. De que tiene que llegar a mayo ahí. Ya, hombre. Ya, si llega a mayo ya, estando por la tercera, ya yo me vuelvo absolutamente loco. Como dependamos de otro equipo para los últimos partidos, para el último partido, adiós. Guga. Hombre, Guga, ¿qué tal cómo está? Dice, mis cuentas era no pinchar en casa. Un empate hubiera servido contra el Barça. Sobre todo teniendo en cuenta el resto de los resultados. Sinceramente, yo ya veo al Cádiz en segunda. Demasiadas oportunidades que se han dejado escapar. Muchas. Eso es lo que está diciendo la gente por el chat, Juan. Pues ya termina de comentar. Si nosotros estamos casi descendidos, como diciendo el Granada, entonces qué. Claro. Dice Guga también, es que si te pones a pensar, sin echar la mente muy atrás, es que si hubiera ganado al Celta en casa estaría hoy a uno. Pero es que nunca sale bien este año. Bueno, eso ya lo comentó Javi, sobre todo en el último directo. Que ese partido es el que te puede marcar el defenso. El no haber matado al Celta, entiendo ese matado por haber ganado el partido. No lo dejaste irse vivo y te puede marcar lo que es un defenso. Yo insisto en eso. Si Arcadi termina descendiendo, que esperemos que no. Está complicado, pero para mí el partido del descenso es Celta. Sí. Igual que el de la salvación el año pasado fue Valladolid. Este año el descenso sería el Celta, seguro. Y más bien no el Celta, porque es verdad que tú dices, no, tiene un calendario complicado y yo insisto mucho en el tema del contexto de cada situación. Porque claro, tú ves los escuditos ahora mismo, ¿no? Tú ves las palmas, Celta. Las Palmas, Alave, Villarreal, Atlético de Madrid, Atlético, Granada, Valencia. Claro, ahora el contexto. Último partido en casa con el Valencia. Un Valencia que igual ya no se juega absolutamente nada. Ahora mismo es verdad que está a un punto de Europa, nada más. Y tiene que jugar. De hecho, puede ser que se ponga séptimo, ¿no? Si juega hoy, ¿no? El Valencia. Que esperemos por lo que sea que la lucha esté al final. Por los chavales. Claro, si la lucha está al final, pues cuidado porque igual le da la sorpresa en la última jornada al Celta. Ese partido del Celta jugándose la vida en la última jornada en Granada. Sí, el partido despedida del Granada, de su afición, de la primera división. Y al final esto es fútbol y el de Granada va a salir a destrozar al Celta y a defenderlo. Y más con la cosa que tenemos aquí, que entre andaluces nunca nos hemos ayudado. Porque si fuera un equipo vasco, o sea, si fuéramos dos equipos vascos, te puedo asegurar que ese partido del Granada, en este caso sería el Eibar a lo mejor, lo gana. Y sale para ayudar al otro equipo vasco. Pero aquí no, estas cosas no funcionan así, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en los contextos, ¿no? Ese partido en Balaídos con el Villarreal o ese partido en Balaídos con Las Palmas. Es que ahora mismo los tres rivales que tiene delante del Celta, Las Palmas a la vez y Villarreal, ninguno se juega nada, ¿eh? El Alavés te ha salvado ya. Bueno, no, tampoco. No lo tengo yo tan claro que el Alavés te ha salvado ya, ¿eh? El Alavés tiene un punto más que el Rayo. No, para mí… Tiene 32. Bueno, cuidado, pues sí, pues sí, pues se puede complicar la vida el Alavés, en verdad. Si el Cádiz le diera por dar la sorpresa, ¿no? Que citando otra vez a la ausente Miguel Ángeles Caqueadillo, pues es cierto que llevamos más de un mes para recortarle tres puntos al equipo que va adelante, ¿no? Te va a poner a pensar al que lleva cuatro, evidentemente. Objetivo, objetivo. Pero siete, le lleva siete más uno a la vez. Al Cádiz. Pero que es eso, que se pueden complicar al final, ¿eh? Que llevan sobre los tres últimos partidos y los han perdido. Yo… Sí, sí, dime, dime, dime. Perdón. Que te he cortado. Ya cuando te metes en esa dinámica, el Alavés lleva los tres últimos partidos perdidos, las palmas que ya no se juegan a llevar los cuatro últimos partidos perdidos, pues cabecitas ya están pensando en otras cosas. Entonces, ellos… No creo yo que estén tan salados como para pensar en otras cosas. O sea, hoy el partido que ha hecho con el Granada, a mí la verdad es que me ha descolocado un poco, ¿eh? Yo lo que le he estado viendo me ha descolocado. En el sentido de, un Alavés, que es verdad, que tienen 32 puntos todavía, y que te gana el Granada 2-0 y prácticamente, salvo un centro chute y alguna jugada aislada, el Alavés no ha hecho nada hoy. Y yo no me lo esperaba, la verdad. La verdad es que me ha pillado un poco fuera de juego, ¿no? Y sobre todo el Granada gana y encima lo celebra y digo… Es algo que no me ayudará mucho. Aunque es verdad que el Alavés tiene un calendario bonito, pero volvemos otra vez a la conversación que tuvimos en la previa, Javi. El Alavés con que haga cinco puntitos, cuatro o cinco puntitos. Yo creo que es el Celta. Los dos últimos partidos del Alavés, Getafe y Las Palmas. Yo creo que para mí es el Celta y el Rayo o el Mallorca que le dé una pájara y no sé, pero poco más, vamos, poco más. Para mí, poco más. Que vuelva lo mismo, que el Alavés está un punto por encima del Rayo y el Mallorca. Sí, sí. Que a las pájaras le puede dar todo el punto. Sí, sí. Pero ya hay más equipos… Que se te puede dar un caso como el Valladolid, ¿eh? Del año pasado. Estaba el 14 y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Pero ya quedando lo que queda, habiendo esos equipos de por medio, equipos que además le está costando sumar muchísimo, equipos que… yo no creo, no creo. Yo, por ejemplo, el tema del Rayo, ya lo comenté en su día. Yo, para mí, creo que la cuenta del Rayo pasa por ganarle a Almería y Granada en casa. Y se acabó. Es que tampoco tiene mucha historia. Almería y Granada son 6 puntos, tiene 31, te pones con 37. Que estamos pensando todo el mundo que en Almería y Granada lo va a perder todo. Que lo mismo, un poquito de por culo da, pero es complicado. Si lo da, puede ser en casa. Yo, en el caso de dar por culo, tanto Almería como Granada, puede ser en su casa. Por delante de la afición, ¿sabes? O si pierde, perder de uno. O un empate, ¿sabes? Pero… Que para estar pendiente de esas cosas, primero, no tenemos que ser nosotros o nuestro. Hombre, por supuesto. Y se acabó. Y poco más que decir. Poco más que decir. Un saludo a… Sí, quiere saber el tema. Un saludo a Fútbolero Gualtrapa que dice, buenas tardes, señores, y Alberto Roldán. Esto se está convirtiendo una costumbre en este programa, que son la gente que viene aquí a faltarme a mí al respeto. Y me parece bien. No tengo problema. Él te lo puede faltar porque… Porque hay cariño. Apoya a este canal desde tiempos inmemoriales y porque hay cariño y porque sabe que aquí hay gente con criterio y otros que no. Exactamente. ¿Algo habrá hecho? Algo habré hecho, algo habré hecho. Volviendo un poco ya a la segunda parte que tiene Poca Chicha, ese disparo fuera de juego de Joao Feli y tal, yo creo que el Cádiz arranca muy en la segunda parte, igual que en la primera, tiene mucha intensidad y ya llegan los cambios y se acabó el partido para mí. Y después, lo que venimos repitiendo, yo creo, en muchos posts, yo no entiendo los cambios de Pelegrino, lo que tardan. Yo no lo entiendo. A mí me da la impresión de que es que hay un salto muy grande entre lo que él entiende como el once y lo que tiene en el banquillo. Entonces, como hay ese salto tan grande de forma o de lo que sea, o de acoplamiento, pues él intenta alargar lo máximo posible en lo que él confía más, en lo que él ve que le funcione. Porque salirte de esa idea, al final, por lo que sea, no. Y no recupera a nadie durante todas estas semanas. No hay ninguno que tú digas, Kiyo, pues este puede entrar una mijita antes. Tampoco sabemos si en ese partido con Tarbeti jugó ese once o jugaron gente que no venía jugando. Yo espero que, por el bien de todo, hubiera jugado Roger que se ha de Mocamarco, que hubiera jugado Brian, que hubiera jugado Darwin, porque esos partidos son para recuperar a ese tipo de jugadores. No, no, seguro que sí. Seguro que fueron los que jugaron. Se han mantenido en un absoluto secreto, ¿no? Lo que ha pasado en el partido. Aparte de todo, ¿eh? Porque el Betis por lo que sea tampoco quería decir. No, no. Pero bueno, que seguro que sí, que los que jugaron. Hombre, si jugó 70 minutos Roger, no creo yo que Alcara jugase, ¿no? La verdad. Entiendo que no. Y el otro detalle importante que fue gracioso del partido fue lo del pelotazo al Spider-Cam. Ese momento en el que toda la grada empieza a cagarse en la familia del árbitro, porque le devuelve el balón a Ter Stegen. Está bien hecho. Claro, si eso es lo que venía a decir. Que es que estaba bien hecho. Que es que la norma dice que es lo que hay que hacer. Pero claro, el de la grada no lo sabe. Bueno, puede pasar. El de la grada no tiene por qué saber que las normas en ese momento. Después lo puedo consultar, pero bueno. El de la grada puede no saberlo. Pero que yo. Lo del Twitter, la patinada del Community Manager del Cádiz, no. Ahí hay que estar un poquito más inteligente. Pero bueno, que es una cosa ajena y le puede pasar a cualquiera. ¿Qué comenta la gente por aquí? Algo aislado de los nervios de los finales. Si tú eres como el último manager del Cádiz, bien lo sabes Javier Quiñones, tú eres del Cádiz. De algo, de algo. Tú eres del Cádiz. Está claro. O sea, que ennerviado estaría el chaval. Seguro. Eso seguro. ¿Y hay alguna cosa ya más que queráis decir de lo que es el partido en sí? Algo que se nos haya escapado. Bueno, para mí es buena noticia, por ejemplo, que vuelva a jugar Roger. Sí. Que vuelva Maxi. A ver si ojalá vemos esas pinceladas del Maxi Gómez que todos conocemos. Yo con que me tengo a Maxi Gómez, yo soy feliz. Uno tampoco el pide. Y aquí al final de la liga tiene que marcar. No puede acabar la ley sin marca. ¿Alguno tiene que meter? ¿Tú te imaginas que ese tío se va de Cádiz sin meter un Gogi? No puede ser. Es que me imagino que se vaya de Cádiz sin marcar un Gogi y no se vaya de Cádiz porque nos salvemos y tengamos que comprarlo. ¿Hay oficina de compra en caso de...? Yo creo que la oficina de compra pasa por la permanencia. Pero no es obligatoria, quiero decir. Pero no es obligatoria. No sea tan cabrón, ¿no? No sabemos las cosas que están acordadas por ahí. Vamos, solo faltaría que el Cádiz se salve... Eso le comunica, eso se suele decir en la... Sí, a ver, que dice Juan Gredita que marcó en el amistoso contra el Sol Lugueño. Sí, eso no cuenta. Es verdad, es verdad. Ya se... No cuenta. Ha catado, ha catado red. Ya es que ni siquiera se llevan. La opción de compra obligatoria. No suele ser una cosa tremendamente común, como antes. Bueno, lo que leo por aquí es opción de compra, pero en ningún momento la palabra obligatoria. Ya no suele ser una cosa. Es que puede no ser obligatoria, puede ser un pacto de palabras, una cosita de esa en plan de... O por objetivos, por objetivos también puede ser muchas veces. Por minuto, pueden ser muchas cosas. Minuto está sumando el pobre. No mete go, pero minuto suma. Dice Guga, lo que tarde Pelegrino en cambiar es nada comparado con el inmovilismo de Sergio, sin cambio ni de sistema ni jugadores y dejando desfenestrados jugadores como Robert Navarro o Cuamé. Lo digo de forma constructiva, pero son demasiados errores. Sergio debió irse con la derrota en Granada. Bueno, eso hay tiempo de evaluarlo. De luego, cuando acabe la temporada, esperemos que hubo una salvación y no tengamos un odio casi misterioso. De eso hemos hablado del aire que he entendido en otros episodios. Hemos dado nuestra opinión muy parecida a la tuya, Guga. Al menos en lo último. En lo último seguro. MiniValencia1 dice, hola, saludos desde Valencia en su primera intervención. Pues nada, hola a ti también. Saludito. Buena temporada, ¿eh? De los chavales, ¿eh? De Valencia, ¿eh? Anda, anda. Está contento, ¿eh? Con los chiquillos. ¿Te han gustado los chiquillos, eh? Está contento. Está jugando bien. Tenemos un equipo este año. Sí, lo están haciendo bien. Lo están haciendo mejor que el año pasado, desde luego. Bastante pasarte. Bastante pasarte. Que, por cierto, no me gustaría acabar el directo sin felicitar a la persona más guapa de lo que es el Cadiclo de fútbol, porque hoy cumple el año de Luis Hernández. ¡Uuuh! ¿Cómo se le echa de menos? Escúchame, eso saqué de banda suyo, ahora nos vendría muy bien. Joder. En este momento de la temporada, ¿eh? Joder, que sí vendría bien. Qué pena más grande. ¿Cómo se ganó el respeto de todo el mundo? ¿Cómo se ganó el respeto de todo el mundo? El mío, el primero. Oye, para mí, un tío que venía de donde venía, que el último pasó por España a la segunda. A mí, yo era un fichaje que no comprendía. Y yo prácticamente te metías en Twitter a ver las reacciones de los hinchas de ese equipo y eran todos como riéndose del fichaje y tal y cual. Cayó boca. Yo creo que cayó de pie, que es un jugador que, por lo que sea, técnicamente los hay mejores, pero él supo ganarse el respeto, él supo ganarse su sitio y la jerarquía que ganó en lo que es la defensa hacía mejor al compañero, que es una de esas cosas importantes que se le pueden fichar que pedían los refuerzos de invierno. Y yo creo que sí que lo echamos de menos, en cierto modo, pero que, por otra parte, estamos viendo la vuelta de un gran Víctor Chubb, que yo creo que nos alegramos todos de eso. Sí, sí. Bueno, sí, también, claro, también era importante, porque Víctor también lo ha pasado muy mal, con el tema de las lesiones, recaídas y demás. Y verlo ahora, ese nivel, que es su nivel, el que no ha podido demostrar antes por el tema de las lesiones, pues también es positivo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí, con Víctor Chubb, creo que tenemos que entrar para rato. Y tanto. Ojalá. A mí lo que me da pena de Luis es que Luis es un líder, ¿no? Es un líder total, sí, sí. Y eso... Además, que está dentro del vestuario también, súper profesional, puedo decirlo. Y bueno, es una lástima la lesión y, bueno, el año que viene lo tenemos. Sí, sí. Se le espera, se le espera con ganar algo. Me gustaría verlo jugando con un sub al lado. Buena parejita, buena parejita. Sí, bueno, además un sub es un tío muy rápido y te cubre muy bien, ¿eh? Te puede cubrir muy bien que en algunas acciones de Luis Hernández, por ejemplo, esta temporada, le hubiera venido muy bien, tener a un sub al lado. Sí, señor. Por cierto, que vaya carrerón en la de Día Dios, en el remate de Día Dios, que es una jugada que si la analizamos un momento, o sea, es un carrerón por la banda de Usu, llega a línea de fondo, pone el pase, le cae a Rubén Sobrino, Rubén Sobrino que técnicamente tenemos, Raúl Sobrino, perdón, podemos decir que técnicamente a veces parece que tiene dos pies izquierdos y se le ocurre en un momento de genialidad y dice, aquí pego yo un taconazo. Aquí lo pego yo. Y pegarte el taconazo, tira a Rubén Alcará, rebote, y tal como le viene, el puñetero Día Dios hace pimba. 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 Le metió una chica. Qué pena que no entró, ¿eh? Llega a meter eso, se cae Cádiz. Se cae Cádiz. Es, además, un futbolista negro, negro con un café torrefacto y con la camiseta por dentro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo, ese detallito también, ¿eh? All school, ¿no? All school, sí. El frío en los riñones no quiere, ¿eh? No. Es curioso, ¿eh? Por lo que sea, no se ha acostumbrado. No se ha acostumbrado a eso. Curioso. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, señores. Ha sido un verdadero placer. Dejamos aquí, como siempre, en iVoox, en YouTube, la cajita de comentarios para que digáis lo que os dé la gana. Y no me quería ir sin aprovechar. Mira qué camisetón tengo. De Rolling Rock Pup. Del mejor bar de Cádiz, que lo tenéis justo pegado a San Francisco. Haciendo promoción. Haciendo la promoción a el mejor barman de Cádiz, que es Dani. Así que, mira qué camisetón. Por detrás está guapísima. Lo que pasa es que no se ve. Pero está muy guapa. Muy guapa. Y os recomiendo que vayáis a ese sitio. Tú hablando de un bar. Efectivamente. De fútbol no tengo ni puta idea. José Carlos. De bar es un poquito más así. Pero es que José Carlos también sabe de bar, ¿no? Porque yo creo que el directo, directo, lo hizo en un bar también. Y pasa que le gusta darme a mi carguita. Pero vamos, este se lo vuelve de dos en dos también. Pasa que le gusta darme a mi carguita. Es normal, es normal. Dice, hombre. Dice, hombre. Por favor. Dice con demor. Yo soy no vieja Gloria. Yo soy no vieja Gloria. Exacto. Yo soy vieja directamente. Y orgulloso del 86. Orgulloso gamer. Por terminar y porque, hombre. Para cuando interviene el bueno de con demor que es un clásico. Tú orgulloso del Cade. Eso te salió gratis, ¿no? Sí. Bien. Así se disfruta el doble. Eso es como... Como casi toda la que me pongo aquí. Pero gratis o con descuento empleado. No, no gratis no. Esta es la tipe que te da del club. ¿Cuándo viajas con el equipo? Pero que te la dio, ¿no? No te hicieron pagarla, ¿no? Es lo que te está preguntando. No, no, hombre. No está. Está la verdad del club. El club, la verdad es que este tipo de cosas... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual te lo despunto de la nómina. O te lo puso lo que te lo había pagado. Una especie. No, no. No, no. Si hubiera ido a la tienda a comprarlo, obviamente sí. Pero no, no. Este tipo de cosas. No, los chandes y eso. De hecho, tengo varios. De hecho, ayer, al fútbol, ayer, todo lo que llevaba de cintura para arriba, de hecho, era todo del club, que algún excompañero me decía, anda, está aprovechando bien la ropa, ¿no? Y digo, coño, ya... Hombre, cabrón. Ya no gustaría, ¿eh? Ya no gustaría tener la ropita que tienes tú, está claro. Digo, ya que la tengo. Yo lo más bonito que tengo es una camiseta de entrenamiento del Cádiz Femenino que me dio Ana Frías Antón Smirri. La mejor futbolista que ha pasado por el Cádiz Femenino, técnicamente, sin ningún tipo de duda. Ahí lo dejo. Y con el mejor nombre de la historia. Smirri. Smirri. Es incomparable. Es incomparable. La verdad es que era buena, ¿eh? La deja putea era buena. Era muy buena, sí. Qué pena, qué pena que dejó. Las lesiones, las lesiones. Lo que quería decir, hombre, que para una vez que interviene Condemort por aquí, pues lo quiero leer. Dice, yo desde mi posición de preferencia centrada lo vi en la mismísima escuadra, el disparo de día a día. Es imposible de parar. Me pareció acojonante lo de Ter Steyn. Se fue centrando un poquito el balón y ya se complicó. ¿Eh? Ter Steyn es de los mejores puertos de Europa. Así que era complicado. Si le hubiera metido eso día a día, hubiera subido bastante su valoración. No, se saca la camiseta de los riñones y todo. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo directo y nos vemos en el próximo vídeo, que será pues esta semanita ya, ¿eh? Con la previa del partido contra Girona, ambiente de final, ambiente de partido importante de nuevo. Y nada, lo dicho, esperamos en los comentarios aquí abajo para que deis vuestro punto de vista, de cómo está la situación del Cádiz, de cómo ha quedado el partido, de cómo visteis a los futbolistas, lo que queráis. ¿Vale? Aquí abajo lo tenéis. Si tú también piensas que hay que ganar contra el Girona, lo puedes abajo también. Y, importante también. Y también, si eres del Mallorca, pues también nos gustaría... Tu opinión. Hombre, hay un gran amigo mallorquín que va a dejar su comentario, como siempre. Y, señores, ir poniéndole cosas bonitas a Don Víctor Veloso, que vaya a dejar de ver una temporada que se casa, que se casa el 4 de mayo, ir poniéndole cositas bonitas en los comentarios, deseándole lo mejor para su casamiento, que después lo vaya a echar de menos, a Iceman. Iceman. Aprovechar. Aprovechar que después vendrán... Señor, señores. Deberíamos hacer un directo que sea como despedida del soltero de Twitch. ¡Hostia! Despedida de Víctor Veloso de Twitch durante un tiempo. José Carlos, tú te vienes, ¿no? Vamos a esperar que responda. Un directo de 15. Un directo de despedida de soltero de Víctor Veloso. Es que está guapo, ¿eh? Es que esta idea de había estado guapa, me gustó muchísimo. Claro, y lo analizamos, tío. Lo analizamos todo como si fuera una perdida. ¿Podemos hablar? Uf, esto me está encantando, lo estoy diciendo muy en serio. Javi. Cosas y cosas. Esto es muy cosas y cosas, Javi. Eso ya no sería marido, sería cosas y cosas. Pero un momento, un momento. Cosas y cosas, señores. Pronto, próximo. Cuidado con cosas y cosas, que va fuerte. Eso se valía parda, ¿eh? Pero, Javi, 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 un momento. ¿Podemos buscar vídeos de grandes desastres de boda? ¡Uf! Grandes desastres de cosas... Por ejemplo, el baile de la Alcada de Madrid, me proponéis esas cosas. Uy, 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 uy. Es que me está gustando. Uy, 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 lo que ha dicho, tío. Uy, cómo me está gustando esto. Mira, Alberto, los típicos vídeos que ponían en Canardón Andalucía. El rollo de esto de caída, de... Sí, 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 sí. Estoy hablando de eso. La abuela que se equivoca y no ve en la piscina y se cae al agua. Uy, 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 uy. Uy, que me está gustando esta idea. Hay que hacer un brainstorming un poco más profundo. Pero esto está aquí ya, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Oye, vamos a hacerlo. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer eso? Tú no tienes que dar una fecha límite, Víctor. Poquito, porque al final de mes me tiro ya para abajo. Y sin ordenador. ¿Cuándo te vas para abajo? ¿Para abajo es Cádiz? El 28. Me voy para Cádiz. Uy, tenemos dos semanas para preparar esto bien, ¿eh? Fue una semana y media. Uy, mira lo que hago. Dos semanas y media. Hacemos nosotros diez programas. Uy, 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 uy. Uy, que me está gustando. Este fue el trapa que lo hacemos en la serie tipia. Pero tiene que estar dos mil gracias para decir yo porque el tema de la vergüenza ajena no va a llegar bien. Sí, sí. O sea, estos son programas que son obligatorios que aparezcan. Claro, claro, claro. Además, esto es que él es un guasón y esto no se lo pierde. Sí, 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 sí. Lo hablamos ahora. En el grupo vamos a hablarlo, tío. Vamos a hacerlo. Amarillo y azul. Versión despedida de Veloso. Y tengo... Cuando acabemos el directo, tengo otra, Javi. Que esta... A ti te va a flipar. Tengo un vídeo que también lo vamos a hacer en directo. A mí todo lo que sea tontería me gusta. Es que por eso sé que te va a flipar. Ahora lo hablamos. Esta no lo decimos. Esta no lo decimos. Esta que le pille a la gente de sorpresa. Señores, vamos a hacer un array ya a otro canal. Al que diga don Víctor Veloso. Porque José Carlos todavía no está en directo. Y nos vamos. Está José Carlos mismo en plan dándole a iniciar transmisión. No, si inicia lo mando para allá. Pero todavía va a empezar él a las diez y media, creo. Diez y media. No estoy viendo gente. El que sea. Mira a los chiquillos del Córdoba, los felices que estaban. Búscame gente de, ¿qué te digo yo? De la Orihuela. Búscame gente de un equipito ajín, chicos. Ahí va, ahí. Del San Fernando. No, no, es broma. Es broma, señores. San Fernando se respeta en este canal. Sí, sí. Está ahí peleando ahí para salvarse, tío. Sí, ojalá se salve. Y hablando de esas divisiones, de esa categoría, el Recre ha ganado con gol de De La Rosa. Es que De La Rosa es el cedido con mejor pinta. O sea, o mejor año. Por si aquí hay gente que le gusta otro tipo de pelota, hay un canal que yo sigo también que está haciendo directo. Se llama Planeta NBA. Uh, me gusta. Y yo, ¿has visto que un canal que tiene cinco espectadores y está echando combate de sumo, tío? Ah, no. Lo siento. La Planeta NBA tiene que esperar. ¿Cómo se llama? Se llama Leo Dickinson. Hostia, cabrón. De Dick. De Dick. De polla en inglés, vale. Sumo. Ahí está. Dickinson. Sumo. Tiene cinco personas. Pero todo junto. Leo Dickinson. Sumo. Sumo. Todo junto. Dickinson, lógicamente, con C y K. Claro, claro, claro. Pero será sumo en directo o sumo grabado. Yo lo estoy dando. Hay un live ahí en directo. Yo lo estoy dando. Que sea lo que tenga que ser. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un gran placer, como siempre está con ustedes. Os queremos mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!